¡Hey vos! ¿Hacés streams? ¿Podcasts? ¿O simplemente querés un buen audio para tu PC? Este video es para vos. A la hora de streamear, hacer un podcast o pasar mucho tiempo jugando online con amigos, una de las primeras cosas que buscamos es tener un buen audio, que su calidad sea nítida, que tome bien nuestra voz y que sea duradero. Yo estoy usando este micrófono omnidireccional de Garnik, que es buenísimo. Vamos a ponerlo a prueba. Ahora me están escuchando del micrófono condensador de Garnik, que la verdad tiene una calidad buenísima. Para mí es clave que tenga entrada jack 3.5, que es esta entrada convencional de celulares y computadoras en cuanto a micrófono. Además es plug and play. ¿Qué significa? Conectas y ya funciona, no necesita drivers, controladores, software, nada. Simplemente lo conectas y ya lo estás usando. Esa es la mejor parte de todas. Tiene reducción de ruido, así no nos molestan los ruidos de ambiente, el auto que pasa, la gente que charla. Y además es tan práctico, tan chiquito y liviano, que es un golazo definitivamente. Un extra. Viene con su trípode, así no tenemos que ver a dónde lo colocamos. Directamente lo ponemos acá y ya está listo para streamear, para hacer tu podcast, para hacer tu contenido favorito con un audio de calidad. Si querés un audio excelente, ya sabés, micrófono condensador con su trípode para podcast, para streaming o para lo que vos más te guste hacer en contenidos. Si este video te gustó, suscríbete a nuestro canal, dale like, que nosotros nos encontramos en un próximo video esta misma semana. Hasta la próxima.